¡Vamos! ¡Queremos la marina y las vamos a tomar! ¡Porque son argentinas y siempre lo serán! ¡Odiamos a Inglaterra, odiamos la invasión! ¡Porque ellos son un reino, no son una nación! ¡Porque ellos son un reino, no son una nación! ¡Iquierdo, derecho, izquierdo! ¡La muerte te tiene miedo! ¡La muerte te tiene miedo!